hola que tal únicos y únicas del universo bienvenido a otro vídeo de aquí el canal y como estáis viendo no estamos haciendo pues probando un hack o algo no estamos en no lo pone en ningún sitio el nombre bueno pues el strangle hoy de acuerdo la imitación para móvil gratis del fall guys pues eso que como veis sólo son 32 jugadores o sea 32 personas y pues nada 33 rondas la primera se quedan 16 en la segunda 8 y por la tercera ganas y ya está son como se llaman mapas parecidos de acuerdo al falda y de aquí sólo puedes moverte y saltar eso es lo único malo sea diferente no puedes agarrar a eso es bueno pero la gente te empuja como en esta punto yo vamos a llamarlo que no me gusta a por cierto si mueves con el táctil que no me empujes que no me estoy moviendo si veis que la pantalla la podéis mover tocando con el dedo con el táctil aquí se mueve el jugador y aquí saltas puedes hacer doble salto también te digo la gente te empuja aviso no sé hasta qué nivel me puede estresar que yo creo que mucho y las palabrotas pueden salir sin querer intentaré que no me empuje soy censurarlas vale y siento mucho sitio de vez en cuando porque es que mira que no me empujen el mogollón de que no me empujen el mogollón de gente allí por favor es un estrés de vida pero bueno va pero me quita el mono del falgais porque no tengo falgais miraban todos por allí es allí es allí es allá es allá es allá es acá es allá mira doble salto ver así se hace el doble salto y entras y ya está es que me nervo mucho bueno y vosotros estáis pensando y por qué estamos viendo esto yoli por qué no te vemos la cara y qué ha pasado con las manualidades y el vídeo de los hacks inútiles que haces todos los años que ha pasado con su vida mira por ahí viene la gente mira mira cómo se caen mira que en fin muy lista muy lista claro es que se caen de una manera más tontas que yo a veces también pero hoy vamos a omitir esos cachitos aquí no ha pasado nada nadie ha dicho nada vale es que no se me ha olvidado entonces pues que no estamos viendo hoy un vídeo de cosas no hemos pasado de rondas es que tú pero básicamente porque la otra semana en serio bueno me escoñé en por la escalera he aprendido una moraleja y es que correr con chanclas y bajando una escalera no es buena no no el resultado es una leche que te da así por otra vez visto los dibujos animados esto que caen en plan de los dibujos animados eso que caen en plan de espalda a los soy una barca pues algo así si mira me mate algo así me hostia y ahora que ya vamos ya vamos mal ya vamos mal porque me voy a dar a no vamos bien no vamos mal no vamos no sé cómo vamos vamos a mí la primero pues que me resbalé caí de espalda y como tengo tanta chicha yo verdad tengo mucha carne no soy todo hueso se ha caído este tengo mucha carne verdad que todo mentiras toda ironía por cierto pues entonces qué pasa pues que de la leche que me di me resbalé me comí dos escalones con la espalda el 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 codo ronda terminada uy llegamos a la final que chulo no voy a ganar pero da igual final y pues el codo lo tengo reventado la espalda la tengo reventa y ahora mismo estoy grabando esto acostada en la cama entonces no me pidáis uy está igual la ganamos porque esto se me da bien abremos espera necesito concentración entonces estoy grabando esto en la cama todo tirado no me pidáis ver la cara un segundo concentrasado sigamos hablando concentrasado salta aquí vienen los láser esto es complicado mueve la cámara salta y muévete tú estoy temblando estoy temblando pero por dios ya están los láser os estáis flipando mucho que está sabía yo los nervios los nervios aviso ahora para salir todo esto precioso estupendo maravilloso pero cuando le das a reclamar te va a salir un anuncio así que segundo reclamo salto al anuncio como vamos un corte comercial volvemos del corte comercial anuncio saltado esto en verdad es súper intuitivo pues una tienda lógicamente yo no me gasto nada porque no voy a gastar nada aquí o sea te dan cositas cuando subes de niveles historias si soy una enfermera azul porque mira porque sí aquí el estambulador este lógicamente si pagas dinero pues te dan más cosas pero si no pues gratis vente tú al ir jugando y subiendo de nivel pues te dan cositas las coronas para qué te valen pues para nada pero mira tienes con los coronas para decir mira tengo que no valen para nada con la tienda donde esta tienda valen para algo compres algo con corona no no te valen para decir mira tengo coronas y esto así que pues nada más o menos ya sabemos aquí esto de que va porque todo el mundo conoce falgais ya hemos visto dinámica etc de esto vemos lo que agobia la gente lo que me estreso yo y lo nervioso que te pone y pues nada vamos a seguir relajando un poco la espalda aquí yo sigo diciendo que me estoy controlando mucho aquí en la forma de hablar porque puedo soltar muchos tacos y burradas porque de normal lo suelto pero me estoy controlando y si no saltan pip por ahí ya está jajaja señor es claro esto de estar así una semanita y media tumbada y dale con esta prueba chicos pues me mira un poco la moral que no me empujes que no me ha movido me mira la moral porque yo tengo ahí cositas preparadas para hacer manualidades para grabar vídeos el de los hacks inútiles tengo la sumería que mogollón de gente y oye que me dejáis atrás estoy aquí con la tutoria hablando esperando esperando a que me tiren será aquí no era ahí no era ahí ya no llego ya no llego mira cuánta gente ya no llego o si llegaré si llego en serio cuánta gente saca pero si me he caído y todo cuánta gente se ha caído por medio tanto un pingüino que bueno bueno porque estoy un poquito hasta la semana de estar tumbada ya una semana y media sin poder hacer mucha cosa más que jugar a la play que me está salvando el fin la vida también te voy a decir el kingdom hearts 2 para play 3 y como está también el bird by sleep pues me está salvando la vida chaval eso tiene de minijuegos por dentro no me gusta esta ya pifiado y ahora para el mago ya no ya y se acabó siguiente ronda o sea así que no no ya no me tengo fe aquí porque porque no me la conozco no se me da bien toda la gravedad no se me da bien salta para allá vale si todo sale correcto que creo que hoy sale correcto suelto y no salió correcto en serio bueno y antes llegó y ahora no porque pues nadie intentó no hacer soy la verdad y no sé saltar dicho bueno no pasa nada leer todos los pasamos por hacer eso y no sé corre que te viene un rúsclo corre que te viene otro rúsclo caro por tu vida por dios y yo por aquí arriba no he ido nunca siempre me empano con las bases estas y aquí que hay donde salta por tu vida mira como llegue es un milagro y ahora para donde me tengo que ir para donde me tengo que ir pues yo porque soy más chula con 8 como no llega ahora no era aquí que era yo tomar vientos pero salta te estoy dando a saltar hijo mío de mi vida de mi corazón mira bueno si llevo a la ojo ojo que dolor me da hoyo sol vale ya hemos saltado anuncio es que me había hecho daño vale me cabreado movía la pierna bruscamente la espalda que bueno me han dado no me han dado nada ya no sé que está diciendo al principio antes de que me tocara el espacio me estresar y esas cosas entonces así que estoy hasta la santa que tengo ahí las cosas preparadas para hacer el vídeo de hacking útil para hacer otro vídeo de manualidades tengo pensado un par de vídeos más y tengo todo el planning hecho y voy y me escoño por las escaleras y aquí estoy y eso y que menos mal que el kingdom hearts 2 tiene el bridge by sleep y mira la maragunda y ahí tiene un montón de minijuegos tiene un tipo monopoli y que me tiene el tipo mario kart tiene de todo vale y entonces me estoy muy enganchado al monopoli ese del mario kart hay de uuuh si del kingdom hell ese se me va ese me va déjame subir déjame subir no me no no me gusta la gente en este en este juego me da que lo sabía chicas sube pues no las de gente que hay aquí ahora todo el aire hay que que leñazo me ha dado bueno por lo menos me ha tirado no porque leñazo me ha dado hoy que no me ha dado el que no me ha dado falta vale que chulo si es que a ver yo aquí me clasifico medianamente fácil es que la gente le mete unos leñazos muy tontamente de verdad yo también me arreo muchas veces de eso y te digo pero en serio con mi vida sí sí como antes de nada del espacio no lo tengo nada clara pero en fin vamos a hacerle pero la gente espera unos leñazos clasificar es fácil problemas ganarlas a lo que sé que te salga todo perfecto complicado verdad que son si llegas a la tercera ronda pues sólo las cinco minutos o así de partidita digamos 23 no sé me da igual porque porque que mira me apetece y como no sé cuándo voy a estar mejor de la espalda y que me da este siempre verdad es fácil y no a la vez y marrea de cada volación chico gente esto es fácil y no ya estamos con las tonterías ya que no pasó porque aquí no pasó muchas veces por tanto como está que la guía arriba perdón me doy cuenta tarde pero como llegaba ese tuya ganas a ver que es quien lleva lleva el vikingo va a ganar vikingo hoy mira que dijiste bueno el que más seis y te quedas fuera con unos el otro también te quieras fuera corazón y mira las bolas que no me he comido yo y ahora has comido tu cosa rara porque me como muchas bolas aquí las paletas no pero las bolas me caen en toda la cara de unos jetazos que para qué en fin a veremos es no es ronda siguiente iba a decir yo que es final o no es final ya no lo sé ya no ya no sé lo que llevo cuando a no es final hoy que me dices aquí la peña va a ir va a ir muy como baila peña bueno así ya no ganas que es esto pero bueno adiós no me estaba quejando yo antes de la gente que hacía el lerdo mira toma el lerdo yo no llego no hay manera no subo no llego a tomar ni he subido nada segundo pauso es que ya que puedo pausar pues aprovecho vale así pauso y no tengo luego que editar quitar el vídeo a veces o sea no tengo que quitar de la publicidad que mandado que manda ya tomar vientos dame algo que más dado a un animal a ver que esto no lo uso y esto puede hacer cosas animaciones a puedo hacer cosas vamos a hacerlo a decir así raro pegaba la última la última la última ya 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 la última es que claro todo esto yo de mi espalda y todas las cosas yo visito por instagram que muy mal si no me seguís por instagram porque por ejemplo ahora no puedo hacer vídeos y por donde doy del coñazo por instagram otra vez la misma esto que es para decirme venga va que ahora si llegas antes como era final no pero ahora sí antes no ahora sí venga va a ver concentra es que si no me concentro si estoy hablando y no me contó a verla el piedro la es una bola de nido es que de verdad jolines cómo está la peña people del mundo si no me hagan reírme tanto de una espalda hay que me da primerísimo a no primerísimo el crasqueroso como has corrido pues yo también hola a ver está gracioso porque está gracias es que si me río de la espalda pero está muy gracioso esto me quita el monido el falgais aunque te voy a decir que el ordenador un ordenador en castellano por favor yoli el ordenador el portátil va a morir como lo que dice o sea va a morir va a ser reemplazado en un tiempecito por un señor pepino o sea tampoco así por un ordenador así más bueno pero un pc que me quiero mirar me estoy mirando comprar bueno y vamos a cambiar vamos a poner una señal de torre y me va a ayudar a editar y grabar vídeos y a poder jugar al falgais y me sale de las narices y a otro juego que tengo descargado pero el pc dice mío que no que soy un portátil que no me pidas tanto que demasiado ella que te abro el photoshop con el editor de vídeo y con madre mía verdad mora la bomba o sea sabes ya no le pida esperas al olmo porque hay demasiado hace pero bueno como estamos hay que no llego entonces pues eso otra información así porque si no llego quiero subir y casqueroso y eso no lo sabía pero te has caído igual que yo te has caído por tonto o te he empujado perdón si te ha empujado pero no es mi intención empujar a nadie ahora sí ahora sí primerísima del mundo primerísima del mundo bueno que he tenido más coña que la de hecho vale tenía mucha suerte es que si haces el doble salto llegas llegas antes falta uno y ya no falta nadie falta uno nadie nadie no falta nada falta que hoy es final que no vaya a ganar pero sin nada que la jugamos y nos despedimos porque ya 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 que me espalda ahí ya y los brazos me duermen olvidándonos ya de la victoria y encima es que se me ha dado ahí delante le tengo una tierra porque marrea es que me da me da mira que me va a dar hay menos mal que no me da la bola me da la otra bola es que me ha dado me ha dado pero corre por ante niña corre para alante que no te dé nota ya te ha dado el otro ya te han dado todos ya no llegas corre niña pero que corra tu vida perder no llegas pero cuánta bola de aquí por el amor de dios me quedo segunda me quedo segunda bueno de algo salgo según no me ha dado tiempo a salir pues jole has ganado mira por salir en el vídeo premio por ti y pues ahora sí que sí únicos hasta aquí el vídeo del día de hoy que espero que sobre todo os haya y todas esas cositas y que muchas gracias por tener un pequeño espacio de tiempo para venir aquí al canal y verme la chorrada de las tonterías y las cositas que hacemos y si os estáis dando cuenta con este vídeo si estamos tirando un poquito también para los gamers vamos a tirar para lo que nos gusta a tomar vientos también me gusta manualidades si lo gamer también es lo que hay ya os acordéis de suscribiros que por aquí abajo está el botoncito de la suscripción y de darle a la campanita la notificación porque si no youtube no nos va a avisar cuando hay vídeo nuevo aunque de esta manera si youtube no quiere avisar pues yo recuerdo que vídeos nuevos lunes y lunes no os hace cada dos lunes a las nueve y media de la noche hora española y ahora sí que sí únicos os deseo que hagáis un increíble estupendo maravilloso fascinante alucinante lunes martes o día de la semana y del año que sea de acuerdo bonetes y que nos vemos en un siguiente vídeo no sé cuándo será seguirme por instagram y así pues nada hablamos un poquito más bye